20 segundos 5, 4, 3, 2, 1, tiempo 20 segundos 5, 4, 3, 2, 1, tiempo 20 segundos 5, 4, 3, 2, 1, tiempo 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 5, 4, 3, 2, 1, tiempo 20 segundos 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 de 40 segundos y nada más 20 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo chicos! ¡Tiempo chicos! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo chicos! ¡Termina la batalla! ¡El jurado da libero! ¡Han cuenta de 3! ¡1, 2 y 3! ¡Buenos señores!